Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Grandes Historias TV Y quiero hacerle una pregunta más que toda a las chicas Quiero hacerle una pregunta a las chicas ¿Qué pasaría si una de tus amigas te invita a una boda? Y te escoge un vestido para que tú te pongas el día de su boda Y luego, pasados los días te enteras de que te retiró de su lista de invitados De que te retiró de su lista de invitados ¿Qué harías tú? ¿Qué pensarías? Quiero que me lo dejes en los comentarios Porque esto le pasó a una chica, a una modelo llamada Alena Una modelo de Tito Quien su amiga la había invitado a una boda, a su boda Y luego al darse cuenta de que su amiga se veía más hermosa que ella Más linda que ella Decidió retirarla de la lista de invitados A su amiga A una de sus mejores amigas ¿Qué pensarías tú? ¿Qué harías? Pues no es un secreto que cada novia quiere resaltar más Verse más linda el día de su boda Y incluso ponen vestimentas especiales para tanto los invitados Como para los novios Pero pues digo llegar a este punto De retirar a tu amiga De la lista de invitados Porque se ve ¿Tú crees que se ve mejor que tú? Pues Es ya llegar al extremo Así que déjame en los comentarios Házmelo saber Chica ¿Tú qué harías? ¿Qué harías? Házmelo saber ¿Tú crees que se ve mejor que tú? ¿Tú crees que se ve mejor que tú?